...al presidente del Honorable Consejo Deliberante, Germán Marini. Germán, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego, buen día, buen día a la audiencia. Bueno, el motivo de la invitación al presidente del Consejo es porque, bueno, en la noche de jueves se llevó a cabo la quinta sesión del Consejo, la quinta sesión donde hubo temas importantes, hubo muchos temas, pero digo, resaltar algunos de suma importancia, por ejemplo, se aprobó la prórroga del convenio con la Cooperativa Rural Eléctrica y el Consejo Deliberante, o sea, el Estado Municipal, Germán. Sí, Diego, la prórroga en sí, que era parte del convenio original de la CRE, que viene prestando servicio embragado ya hace alrededor de 50 años, viene desde el año pasado, la iniciativa desde la CRE, ¿por qué digo iniciativa? Porque el primer convenio que ellos tenían, tenía una ampliación y la posibilidad en una de las cláusulas de poder seguir teniendo esa concesión por otros 30 años más, y lo hizo saber al Ejecutivo Municipal, que es quien tenía que darle curso a este tratamiento el año pasado, entre los meses de marzo, entre abril y mayo del año pasado, con una nota. En octubre se había vencido esa posibilidad del primer convenio y tenía que empezar a ejecutarse esta otra prórroga, que bueno, a partir de ahora, con el debate que tuvimos y todo lo que tuvimos que estudiar sobre el caso, desde el momento que el intendente Sergio Barengui lo envía al Consejo Deliberante a hoy, bueno, salió aprobado y la verdad por unanimidad también, ¿no? Bien, y esto que se firma ahora con la CRE se extiende hasta... 30 años. 30 años. O sea, tiene 30 años por delante dando el mismo servicio que tiene que ver con el espacio aéreo, el posteo y demás del tendido eléctrico que hoy la CRE lleva a todas las localidades del partido, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo celebro que se haya discutido en comisión y demás, porque me parece que esta cuestión, yo decía, es allí donde se tienen que discutir, analizar, desmenuzar, aclarar para corregir el servicio y demás, ¿no? Ambas partes seguramente, o sea, creo que ameritaba este tipo de tratamiento. Germán, ¿qué opinión tenés al respecto? Mirá, hay diferentes visiones, Diego. Hay dos localidades que también la misma CRE de Bragado da servicio a esta cooperativa, que es una parte de 25 de mayo y una parte de Alberti, y en esos dos distritos lo hicieron directamente desde el Ejecutivo con un convenio similar, no igual al de Bragado, pero luego no pasaron por los consejos deliberantes. Acá la decisión la tomó el Intendente Sergio Barenghi cuando vio que el Intendente anterior, Vicente Gatica, no envió al Consejo Deliberante y tampoco prorrogó, que para nosotros consideramos que era alguna situación de falta de responsabilidad del Ejecutivo anterior de no enviarlo ni al Consejo ni prorrogarlo. Todos sabemos que cuando tenés un convenio como este, Diego, o cualquier contrato, para ser claros, ¿no? Se termina el contrato y queda un vacío legal si se venció un contrato y no se ejecuta el siguiente. Por lo tanto, desde octubre del año pasado hasta el momento, la realidad es que estuvieron en un gris desde lo legal que ponía tanto a la cooperativa como a los usuarios, como a todos los bragadenses por ser parte del Estado, en ese gris con algún tipo de riesgo desde lo legal ante cualquier situación que sucediera. Bueno, a partir de ahora, por este estudio que se hizo en el Consejo Deliberante y por la disesión del Intendente, ya tenemos un convenio marco que genere ese amparo legal para que se pueda seguir prestando el servicio, que no fue nunca la discusión, Diego. Nunca hablamos de que se daba un mal servicio y que se iba a cambiar la empresa o la cooperativa que lo prestara. Todo lo contrario, pero sí quisimos hacer un estudio exhaustivo desde el Consejo Deliberante e inclusive hasta, por más que no sea vinculante con el convenio, hicimos un pedido a los SEBA, que es el organismo provincial que regula las cooperativas y la prestación del servicio. Así que nos quedamos tranquilos en todo ese aspecto, cumplimos con la obligación que tenemos como concejales y se aprobó por unanimidad. Perfecto, tema cerrado. Pero bien hablado como corresponde, o sea, son cuestiones que tienen que ver, ahí está la tarea de los concejales, defender, en este caso, bien, obviamente, cuidar a la empresa que presta el servicio, pero también dejar en claro y si hay puntos por ajustar, ajustar las tuercas flojas. Diego, aparte esto es una cooperativa donde los usuarios, que muchos lo toman como clientes, son parte de la cooperativa. Claro, es una cooperativa. Son sus consejeros, son personas que trabajan a donores para que esta cooperativa sea en funcionamiento. Después hay una parte de gerenciamiento de la cooperativa, pero todo el resto es una cuestión de prestación de un servicio de ellos para ellos mismos y que nos hacen un vivir mucho mejor en las localidades, Diego, a partir de que tienen un buen servicio. Es eso, no es otra cosa. Se aprobó. Perfecto. Te cambio de tema, porque son tres o cuatro temas interesantes que me parece, como este que acaba de hablar el presidente del Consejo Liberante, que ha quedado aprobada la prórroga por 30 años más en el servicio que presta la cooperativa rural eléctrica. También tengo entendido, Germán, que se aprobó el programa de prevención sobre algo que vos creo que has trabajado, la ciberludopatía, ¿no? Esto de los juegos, los chicos con el internet, con los celulares, con las tablets. Sí, creo que, mira, te voy a resumir dos temas por un tema de tiempo. Uno tiene que ver con la ciberludopatía, que es el tema de las apuestas online, para hacerlo más sencillo al término. Y el otro tiene que ver con el tratamiento de temas de suicidio en una adhesión a una ley provincial que norma o regula esos temas puntuales. Y los dos, ¿por qué te los uno? Porque tienen que ver con la salud mental, Diego. Algo que recién escuchaba cuando entrevistabas tanto a la doctora Romilia como a la doctora Irizalde. Y creo que avanzar nosotros desde lo legislativo, dando la herramienta para que después del sistema de salud se avance o el área del Ejecutivo que la necesita, la pueda utilizar. Creo que es prioritario y nosotros no podemos mirar para otro lado en estos dos temas puntuales. Por lo menos fueron dos propuestas o dos iniciativas que yo lleve al Consejo. También salieron aprobadas por unanimidad. El programa de prevención es porque es lo que nosotros podemos hacer desde lo local. Nosotros tenemos que abordar el tema de las apuestas online porque hay un programa provincial que ya lo hace. Tenemos que estar acompañando a las decisiones tanto del gobernador como el área que se ocupa también de salud de la región sanitaria 10. Que estuvimos reunidos con Julio Maldonado, que estuvimos reunidos con Abrazos que Calman, que estuvimos reunidos con familiares que tienen este tipo de cuestiones, tanto el suicidio como las apuestas online. Porque hablamos de salud mental, Diego. Y eso es lo que tenemos que hacer. En ludopatía, darle algunos tips, si se quiere, de lo que los papás, obviamente por falta de información, que es lo que busca la campaña, de llevar información a las familias, desde muy chiquitos usan todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos para el entretenimiento de los nenes. Y después las apps o las aplicaciones que son para apuestas o para juegos online utilizan esas mismas técnicas de mecanismo de seducción, en algún punto para tomarlo de esa manera, que genera unos microestímulos en los nenes, de muy chiquititos, y que ese microestímulo después pasa a ser al juego de la Playstation y después pasa a la apuesta online. Entonces, tenemos que tomar con mucha responsabilidad los tiempos que nosotros le permitimos que muchas veces pasa, o la mayoría de las veces, con los celulares. Pero ahí diste en el clavo, ahí diste en el clavo, disculpa que te interrumpo un segundito. No, no, digo, por favor. Diste en el clavo, dijiste recién, está en nosotros también, no sé qué palabra usaste, no me acuerdo, pero está en nosotros, en los padres, controlar qué hace ese chico. Claro. Porque el sistema es perverso y muy bien ingeniado, ¿no? Vos diste los pasos del niñito, de qué manera cuando comienza, y después los motivos que lo van llevando a hacerle un acostumbramiento hasta llevarlo al juego cibernético, ¿no? La verdad es que leímos mucho, investigamos un montón también, tuvimos un montón de documentación de la Organización Mundial de la Salud que nos llevó a tomar estas opiniones para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Y creemos que es fundamental estar presente en cada una de estas instancias de la vida. O sea, los que promediamos los 50 años teníamos cuando éramos niños tiempos para estas cosas. Había una hora para mirar dibujos animados o cuestiones de ese estilo. La tecnología fue avanzando, la pandemia nos dio un golpe enorme a nivel mundial y eso cambió la estructura en la relación, inclusive en los vínculos intrafamiliares. Bueno, tenemos que trabajar en cómo resolvemos estas cuestiones. Y nosotros lo que tenemos que darle a la comunidad es la información para que puedan prevenir, para que puedan acompañar a esos jóvenes y para que no termine siendo un flagelo como es hoy, ¿no? Que lo decía porque he tenido contacto, como lo dije en el Consejo del Liberante, con familias que se han contactado por las redes conmigo cuando empecé con este tema y que hice alguna nota. Hay familia de embragado, digo que por la ludopatía, no chicos, eh, personas mayores que han perdido viviendas, propiedades, por la ludopatía, por las apuestas online, en red. Y no hace 40 años que existe la apuesta online. Sí existían las apuestas, la ludopatía no es una cuestión nueva, está planteado como un trastorno de salud mental por la Regresión Mundial de la Salud del año 80, pero de ahí para adelante, digo, la verdad que nosotros tenemos que trabajar mucho para que no siga en los jóvenes haciendo el daño que está haciendo, ¿no? Concretamente, dámelo un título, lo de ciberludopatía. ¿Qué es lo que aprobaron? ¿Qué va a pasar? Aprobamos una campaña de promoción que queda como ordenanza de aquí para adelante. De esa campaña, de hecho, no le puse un nombre a la campaña porque creemos que se tiene que trabajar en las escuelas con los adolescentes y que tiene que salir desde Bragado esa campaña. Se tiene que tomar como propia, entonces todos tengamos claro que este nombre es nuestro y vamos a defender esa situación para los jóvenes principalmente, para que no lleguen a una cuestión más grave. Pero, viste, va a ser una pelea porque a nivel nacional, vos lo sabés, todos lo sabemos, bueno, son inversiones publicitarias que sostienen estructuras periodísticas a nivel nacional, lo que es la promoción de la... Mundial, Diego. Qué bárbaro. A nivel mundial. Yo empecé a mirar este tema el año pasado por algunos docentes que me lo comentaron, que los chicos jugaban en las escuelas y empecé a tomar ejemplos de Europa, de España, de Francia, que realmente vienen con otro avance en la tecnología y otra inserción en la sociedad en el tema de las apuestas online. Sintéticamente, sobre la adhesión, lo que adhirieron a la ley 14.991 sobre el tratamiento de temas de suicidio. Creo que también, Diego, hay un paradigma que tenemos que cambiar como comunidad y tiene que dejar de... En algo que te involucra o lo involucra el periodismo, por ejemplo, hasta ahora era un tema policial. A ustedes, cuando les llega la información de alguna situación de un hecho de suicidio, llega por el informe de la policía que les envían. Bueno, esta ley, una de las cuestiones que plantea es que la prevención es importante y la posvención, o sea, el tratamiento posterior de un hecho de suicidio también es muy importante, porque tenemos que cuidar a esa familia, al entorno cercano, pero también a toda la comunidad, Diego. Entonces, una de las cuestiones que plantea es que ese informe sobre esa situación puntual la tiene que empezar a trasladar desde el hecho a los medios de comunicación, por ejemplo, el sistema de salud y no el cuadro o la comisaría o el ámbito que les envía. Entonces, de esa forma vamos a tener un mejor tratamiento de este tipo de situación, conteniendo y no estigmatizando al hecho en sí y después toda su familia o su entorno, y tampoco dándole a la sociedad situaciones que, la verdad, poco tienen que ver con resolver el tema, Diego, y acompañarlo, ¿no? Totalmente. Lamentablemente, estas cuestiones de morbo que se plantean en algún momento que cómo, que cuándo, que quién es, de dónde, cómo fue, que la... O sea, todas esas situaciones no ayudan. Está bien. Eso está claro y, bueno, estamos buscando la forma de acompañar a quienes hoy avanzan en contener, en acompañar a sus familias. Acá tuvo mucho que ver esta decisión de la pospandemia, ¿no? De todos esos efectores de salud que se generó para contener a la pandemia y que después quedaron muchas cuestiones de personal de salud que hoy están trabajando en este sentido. Un poco similar a cómo trabaja comisaría de la mujer, por ejemplo, trata todos temas tan puntuales de índole tan domésticos y familiares e íntimos que no se da este tipo de información y listo, y no pasa nada. O sea, está bien, debería ser así, que no se debe ir. Son decisiones culturales que hay... Claro, hay que cambiar. Son momentos que hay que cambiarlos. Exactamente. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, esta segunda gestión que el gobernador ha iniciado, apunta sobre esas cuestiones. Y creo que ese cambio es importante. Porque además que quede una responsabilidad sobre nuestras espaldas como medios de comunicación, la verdad que es ingrato porque nosotros estamos para informar, no para hacerle mal a nadie en absoluto, ¿no? Sí, por supuesto. En absoluto. Por último, Germán, me quedan pocos minutos, pero yo quería preguntarte. Tuvo bastante debate el tema del pedido de informe sobre el hecho del UPD, el famoso UPD del último año, que todavía está en boga esto, piden informe. ¿Qué me podés contar al respecto? Sí, la verdad que es para analizarlo también con mucho tiempo, Diego, pero por el poco que tenemos, te soy claro. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de contención. Y el pedido de informe está bien, hay algunos concejales de la oposición, que en su momento fueron oficialismo, que pretenden conocer o saber situaciones que ya las conocen, ya las saben. La verdad que hacer política de un hecho que también es cultural, Diego. Acá hay una cuestión de un consumo problemático grave, donde se juntaron un montón de factores. Y la realidad que intentar hacer responsable del sistema de salud, de la ley de desarrollo social, por haber estado presente en ese lugar, que es lo que buscaron en cada una de las intervenciones de la hoy oposición, pero que hasta el 10 de diciembre fueron oficialismo, y lo que le pasó a esos jóvenes en ese momento no fue de ese día, Diego. Esto es una cuestión de falta de prevención, de falta de haber tenido un área como no se tuvo durante la gestión gática que tenía que ver con consumos problemáticos y adicciones. Entonces, creo que hay que tomar esa responsabilidad. Y después, de ahí en adelante, ver cómo lo resolvemos. La cantidad de jóvenes que le pasó y la cantidad de familias involucradas no es el tema. Acá el tema es cómo resolvemos para adelante ese hecho con mucha presencia con las familias y trabajando para adelante en lo que tiene que ver con consumos problemáticos. Que hay un área hoy, que hay responsables, que hay personas, hay médicos, como te lo contaban las doctoradas anteriormente, y que nosotros tenemos que gestionar para eso. Me parece que es hacernos cargo de las situaciones que tenemos y no tener que estar todos los días dando solo explicaciones, sino realmente siendo responsables del lugar que estamos ocupando, Diego. Germán Marini, presidente del Honorable Consejo Deliberante, muchísimas gracias por estar acá y contarnos sobre estos temas puntuales de sumo interés para la comunidad. Gracias, Germán. Gracias a vos, Diego, y a tu evidencia.